Ahora tiene que estar certificado, porque ya no es como antes, que nada más agarrábamos, agarrábamos a los pacientes y nos lo llevábamos. En la actualidad, tenemos que hacer una extensión de una sala de emergencias. Como se puede dar cuenta el personal de hogueros, hay un compañero que tiene una línea, que él está cuidándonos aquí. Primero, al personal de atención hospitalaria o al personal que está atendiendo la emergencia. Hablemos tanto como de gente de Cronoja, gente de Protección Civil y gente del mismo cuerpo de hogueros. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos héroes, somos gente que está capacitada para poder tener una mejor atención. La gente que piensa que somos héroes o que hacemos cosas que podrían repercutir en la vida del mismo personal, no lo hacemos. Somos gente preparada y cuando referimos a que somos, me refiero a todos en la situación de emergencia. Para nosotros, primero vamos a poner el riesgo de la vida y después cuidar la integridad física de nuestro paciente y también cuidar la integridad de toda la gente que se acerca a mirar en un accidente. Porque es algo que también tenemos que cuidar. Muchas veces la gente está muy de cerca en un accidente y cuando nos damos cuenta, un vehículo ya pasó y arrolló a alguno de la gente que estaba mirando. Como se pueden dar cuenta, el paciente ya lo sacamos, el vehículo, pero ahora vamos a continuar dando la atención. El personal de Protección Civil y la área cuenta con 10 minutos para dar la atención a los pacientes. Esto es 10 minutos. Siguiente lineamiento. La Dirección General de Policía Municipal ha recibido el reporte de que en la avenida Benito Juárez, a la altura de la calle Pípida de Zona Centro, a la señora Raquel Olmedo Gutiérrez de 54 años, un sujeto de aproximadamente 24 años de edad, de tez morena, complexión delgada, de pelo color negro y chino, vestido con pantalón de mezclilla, color azul y una playera tipo de color rojo. La amenazó con un cuchillo y le quitó de manera violenta su teléfono celular, marca Sony tipo Xperia, así como su cartera de color guinda que contenía 1.500 pesos en efectivo, dándose a la fuga por la avenida Benito Juárez en dirección a la Presidencia Municipal, por lo que alertado a las unidades de recorrido, este individuo es localizado sobre la avenida Benito Juárez, a la altura de la calle Garizurieta. Ahí va a ir a la acción. ¡Cállate la playera roja! ¡Arco! ¡Esténate! ¡Colquéns! 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 ¡Usted se encuentra como presidente responsable de haber cometido el delito de robo a una persona del texto femenino! Por lo siguiente, me va a permitir una revisión física y corporalmente. ¡Levanta las manos y date la vuelta! ¡Colquéns! ¡Levanta las manos y date la vuelta! ¡Colquéns! ¡Colquéns! ¡Date la vuelta! ¡Colquéns! ¡Colquéns! ¡Esto ya está cartona! ¡Lo llamó a acá! ¡No es cierto! ¡Es aquí que te rompaste! ¡Bá sobre 50 garg morizos! ¡Luci! ¡eeeeee! ¡ pursuit! ¡Tú quien se lewurfá! ¡Maká foutu! Lee! ¡Bá sobre 5 de bohem! No es cierto, es perro a otra señora No hay niña Y cuando venga a sección Se puede decir sus derechos Usted se encuentra detenido Por el delito De robo A una persona del sexo femenino Usted es considerado inocente Hasta que se muestre lo contrario Tiene derecho a acordar silencio Tiene derecho a decidir Declarar en caso de insultarse Tiene derecho a un defensor de su elección En caso de no contar con uno El Estado se lo proporcionará de forma gratuita Tiene derecho A un traductor O intérprete Tiene derecho a que se le ponga el conocimiento A un familiar o a una persona En que usted desee El hecho de su detención En que se encuentre en cada momento Tiene derecho a que se le ponga sin demora A disposición de la autoridad competente En caso de ser extranjero Tiene derecho a que el consulado de su país Sea notificado de su detención Por lo consiguiente Me va a tener que acompañar A las instalaciones de la policía municipal Para que aclare su situación legal Acompáñenme por favor A la policía municipal 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 Gracias por ver el video.